Estamos en una zona cultural completamente distinta a la suya, no existe una comunidad de referencia a las que les pueda dar acogida. Nosotros tenemos como país multicultural, así lo declaramos hace pocas semanas, comunidades de muy diferente origen, pero los sirios no son una de esas comunidades y por lo tanto cualquier grupo de personas que vengan desde Siria no encontrarían en Costa Rica ni el cobijo sociológico, ni el cobijo religioso, ni el cobijo cultural que requieren para hacer una vida normal. Yo no quiero que por hacer una demostración de humanidad terminemos construyendo en Costa Rica guetos o repitiendo la experiencia para nada agradable del Uruguay que en un gesto de fraternidad y humanidad recibió a un grupo de refugiados, los cuales no pudieron adaptarse a las condiciones en el Uruguay y generaron al final una situación que todavía no se resuelve.